¿Por qué el partido nacional no acepta? Que retira a los miembros que él tenía aquí en esta comisión Porque realmente esto es una payasada, payasada del actual mandatario ¿O es una jugada estratégica de Salvador Narrala para mantenerse vigente dentro de la alianza opositora Cuando ya era inminente su salida de esta coalición? Bueno, mientras él se mantuviera en el diálogo, él rompía prácticamente con el partido libre Porque no era vinculante a sus acciones a lo que el partido está proponiendo El partido propone un mediador internacional y que todos estos hechos sean vinculantes en el país Vía Congreso de la República Desde ese momento, Narrala sabía que se quedaba en un diálogo falso Donde Juan Orlando no es el verdadero presidente de este país Se llama Salvador Narrala ¿En algún momento fue coaccionado Narrala por la cúpula de la oposición para que se mantuviera dentro de la alianza? Bueno, es un criterio personal que lo debería emitir él Yo lo único que estoy haciendo apego es al último comunicado que salió vertido hace un pocos minutos Estamos leyendo aquí en el comunicado que dice que confió en OEA, en Naciones Unidas, incluso en Estados Unidos Pero si bien no dice que se le dieron vuelta, pero lo deja entrever Bueno, recuerde que él vino al país, viniendo procedente a Estados Unidos Y prácticamente hizo que todas las movilizaciones se desistieran y la gente más bien se enojó con él La gente creyó que había sido una traición Yo digo una cosa, Salvador Narrala ha pecado ingenuo en algunas cosas Pero que sea traidor o que haya recibido dinero o algo por el estilo, eso no lo creo nunca Pero entonces, ¿por qué Narrala había tenido esa conducta ríspida con el presidente Zelaya en estos últimos meses? Incluso durante la campaña vimos una enorme serie de contradicciones que lo llevaron incluso hasta puntos de no retorno Yo fui claro cuando señalé cosas de Salvador Narrala Y sigo creyendo que él, poco a poco, se va dando cuenta que la política necesita una madurez Aquí no hay enemigos permanentes, ni amigos permanentes Pero sí enemigos desde el punto de vista electoral que se han robado dos veces las elecciones de Honduras Usted ha sido un crudo crítico de Salvador Narrala Ahora, ¿qué piensa luego de que él desista de estar sentado en la mesa del diálogo con Naciones Unidas, el gobierno de Juan Orlando? Él se sentó con los traidores que se están comiendo este país por pedazos Hoy se da cuenta que estaba cometiendo un error y ratifica Todo el que pueda ratificar, está bien Gracias por ver el video